Si te gusta el vacilón, reventón, reventadera a montón, reventón, reventadera a montón. Bueno, hay cosas en las que yo creo que podemos coincidir de repente en los programas de farándula o también en los noticieros, yo creo, creo yo, no sé si usted piensa igual, que es donde ocurren las cosas más impredecibles en cuanto a situaciones de noticia, farándula, son las cosas más impredecibles. Usted está esperando algo, usted está viendo algo y de repente lo sorprenden con una locura como esta. ¡Mire esto! Con estas tiras que tenemos aquí se pasan por la axila, en este caso, que suele ser la parte más sudada de la ropa que se pueda llevar en un momento dado y el sudor es el que nos va a dar el nivel o sobre todo la droga que hemos tomado. En concreto es que sirve para medir la cocaína, el cannabis, las anfetaminas y otro tipo de drogas. Dime, Pilar. ¿Podemos hacer un ejemplo? ¿Te atreverías a hacerte este test en vivo y en directo?